en Contexto.com. Haz tu pago en www.surtigas.com.co o en los siguientes puntos de recaudo. Surtigas no para por Colombia. La noticia la entregó el secretario del interior de Cartagena al anunciar que en los tres primeros días del nuevo año, la policía metropolitana de esta ciudad ha atendido unas 300 riñadas. A todos los ciudadanos sin distinción, que no podemos seguir matándonos unos a otros, utilizando la ley del más fuerte o el más valiente, porque realmente en pleno siglo XXI no es posible que la intolerancia siga siendo un factor determinante en la ciudad de Cartagena para los muertos, los homicidios que se cometan. Eso es un hecho que de verdad preocupa, y quiero hacer esa convocatoria, ese llamado a la civilidad en la relación y en el tratamiento de las diferencias que uno pueda tener con otras personas. Hubo 10 personas lesionadas con armas de juego, 10 personas lesionadas con armas blancas, es decir, además de los seis muertos, las riñas produjeron 20 heridos, lo cual indica que realmente estos días, primero de enero, en medio de los tragos y de los festejos, se pusieron todo este tipo de hechos. El anuncio lo hizo el alcalde de Cartagena al anticipar que la heroica batirá récords de contagios por COVID-19 con la llegada de la variante Omicron. Un aumento del 800% y esto va a seguir así una bola de nieve. Esta misma semana, dentro de aquí de pronto dos o tres días, vamos a comenzar a batir récords de números nuevos de contagios. En Contexto.com La cifra. A propósito del coronavirus, los contagios se dispararon en las últimas horas en la heroica y bajaron a nivel nacional tanto los positivos como la cifra de personas muertas relacionadas con el COVID-19. Según el Instituto Nacional de Salud, 736 personas recibieron en su organismo el COVID-19 en Cartagena. La buena noticia es que no se reportaron fallecidos como consecuencia del virus mundial. El país reportó 9,848 nuevos contagios y 35 personas muertas. En Colombia, 5,191,021 personas han tenido el coronavirus en su organismo. Se han recuperado 4,983,053 ciudadanos. Los fallecidos suman ahora 130,061 y los casos activos 59,233. En Contexto.com La imagen. Fue la batalla campal que se vivió hace horas en el barrio Pescadito de Santa Marta, en la costa caribe colombiana. Se desconocen los motivos que generaron una fenomenal guerra de botellas entre los asistentes a un festejo con motivo del nuevo año. No se conoce el saldo de personas lesionadas o heridas como consecuencia de la reyerta. En Contexto.com El dato. Son los patrullajes que está desarrollando el Comando Aéreo de Combate Nº 3 de la Fuerza Aérea Colombiana sobre Cartagena, con el objetivo de garantizar la seguridad de los miles de turistas y cartageneros que disfrutan de los encantos de la ciudad con motivo de la llegada del nuevo año. Los patrullajes aéreos se prolongarán hasta el próximo 10 de enero. En Contexto.com